en este espacio en medio de maderos y plástico pasa sus días y sus noches una familia que ante las dificultades que se les presenta acuden a la solidaridad de las personas que le puedan colaborar especialmente materiales de construcción tengo como como un mes ya estará y cocinando con leña en el piso no tengo la estufita pues me regalaron estufita pero está un poquito dañada pues ahí el pastor me colaboró con el cilindro para comprar la estufa pero estoy mal porque estoy cocinando al sol y este y pido la colaboración de los cañeros y de la gente que me colabore la petición de la señora alcira lópez es apoyo para poder construir una casa en material y evitar los inconvenientes que puedan llegar en la época invernal pues necesito cemento varillas de arena pues yo le pido la colaboración a tv san jorge y gracias a la iglesia cuadrangular que me está colaborando mucho todos los de la iglesia me han ayudado pero necesito más porque si para eso se va bastante todavía que son una o dos piecitas me van a hacer las personas que deseen colaborar pueden hacerlo directamente en el sector del dorado con la señora alcira lópez o al celular 3 11 85 10 3 29 o al 320 4 80 31 24